Los musicales de TWICE pero solo cuando dicen TWICE ALO Hola Dylan, esta el Dylan Chat, me mando esta mierda ALO TWICE 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 Wean, estas mujeres no tienen poros Son el patito feo Chat, como posible Esa Capacidad superhumana De mandarme todos los videos Todos los días Los mismos videos todos los días Como posible Como posible chat Displotación femenina Nooo, no sea eh No sea, yo no me meto ahí eh No sea eh No sea eh Que grupo de hip hop se supone que es como popular A ver TWICE Es la misma wea que estamos viendo BLACKPINK Es el que le gusta la pancha o no? Si, este lo tiene en alerta incluso A ver, espera Puta, es la misma wea A ver MONI Fuck DUDUDUDUDU DUDUDUDU Si lo hicieran en latinoamerica Con gente hablando en español A nadie le gustaría Siento que nadie pescaría mucho Que tal Mándame po' weón ¿Que estamos haciendo viendo esto? Este Calmado Me acaban de mandar uno a latinoamericanos A ver Real o bueno El mismo video y todo culiao Capturaron bien el... Nadie dio un ejemplo Nadie dio un ejemplo Después de un dulce ola Siempre hay un amargo adiós ¿Qué es esto? Después de... ¿Droga? ¿High? Después de estar volada extremamente Siempre hay un precio que tienes que pagar ¿Cómo? Posesión de... Droga Corea ¿Qué? Corea del Sur Castigará a sus nacionales Que fumen marihuana en Canadá ¿Qué anda hablando de hierba? ¿Puro que anda a poseer? ¿Puro que se fue con un pito? ¿Está en la cárcel 10 años, culiao? ¿Está en español? ¿No está en español? ¿Qué está en español? Soy una esclava de mis emociones ¿Por el pico de este corazón? ¿Cómo? ¿Este amor descorazonado? ¿Qué? ¿Qué? Ahora vengo Y pateo la puerta Y literalmente Llego a patear la puerta ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué weá? Ahora voy a cantar Ahora estoy Intentando rapear Ahora pateo la puerta De nuevo Yeah, ahora estoy sentada Estoy rapeando con un vaso en la mano Ahora estoy en un tren Ahora estoy parada Yeah, oh shit Mírame Mírame a mí Mírame a ti ¿Quién está? Es el mayor dolor ¿Eres inteligente? No, espera ¿Eres inteligente? ¿Qué? ¿Quién eres? Si lloras Si lloras sangre Por los dos ojos Lo siento, ¿Quién eres? ¿Quién tiene eso? ¿Qué debería hacer? No me puedo soportar por ser tan débil Porque me esfuerzo a cubrir mis ojos Tengo que traer un pin a este amor Matemos este amor Muy rara la lírica Siempre tan rara la lírica de este amor Analizando líricas de... Es una letra de mierda Es un pillancito El ropa pompón Ropa pompón ¿Qué hago? Es un pillancito Increíble Y eso es lo importante Me siento como una pecadora Me siento como una pecadora It's a fire Esa güey es como ya La raja Está de pana Fire, fire Con él voy Buju Con él Con él digo Buju It's a fire With him I go buju Esa güey Esa güey Esa güey Esa güey Esa güey Qué letra de mierda Con razón a escuchar Esta güey no entiende nada Dijo que te ven loca Eh Muchas gracias cariño Te veo todo así Me dejó Valpico Su amor es mi favorito Pero tú más yo Somos peligrosos Tengo suerte Tú tienes suerte Después de todo Al final mentimos Entonces qué Entonces qué Termino perdonándote Lo siento No lo siento Lo siento porque no me importa A ver sub en español K-pop sub Español Hora de reírnos De malas líricas Pero quiero que lo pongan en inglés Y en español Espera Harry Styles El Harry Styles A ver Itzy Loco MV sube español Loco Ya Está loco Está loco Habló en español Lo racista Entra en operación A golpearte Suavemente Espera Lo quiero traducir yo Como que lo quiero traducir yo De verdad Ya weón Ya weón Ungga 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 ¿Cuál es como el tema más conocido? Esto con Chito Mar Dynabite No hemos weao muchas veces Permiso para bailar A ver Permisión para bailar Buena inglés Ya, esto tiene que ser una mierda Ojo, fans de K-Pop de BTS Estamos jugando la letra Suena bien No voy a discutir que suena bien Al pensarla Latiendo más fuerte sin ninguna manera de detenerlo Es un infarto Acabé morir No, Jemín La misma, güey A ver, pues De hecho, son muy... De hecho, son muy... Cuando todo parece equivocado Solo canta con el oído Así se cura la depresión Ya me haces el tonión Te canten un temita Y con esa sensación Apenas estamos comenzando Dale Así es una mala traducción Quizás Pero primero tenemos que quedar atrás Sí, tío ¿Qué es esa mierda? 10 cántenos Alguna güeya coherente Alguna güeya en la vida, culiao Eso sueña El momento Viva el momento, ¿no? Ah, no Es que les animo a los ojos Ojos, ojos Ojos El interno es como si fuéramos locos bailarines O sea O sea We don't need to worry Just when we go We know how to land I need to talk The talk Just walk Don't walk Tonight Cause we don't need permission To dance There's always something That's standing in the way But if you don't let it fray Yeah, you know There's always something There's always something Those videos están hechos Para que suene pegajosa Sin tanto contexto Por detrás Entonces son malos artistas Weón Son buenos haciendo temas Weón Suena de pana Pero son muy malos Considerando que Se lo deben escribir Como 40 culiados Y estos culiados Son como solamente Para bailar y cantar Digo no Quizás no son malos artistas Porque ellos no hacen nada Ellos como que llegan Y hacen Y chucha Como que le hacen Toda la güeya No creo que sean malos artistas Porque ellos son como Voy a ser cualquier otro culiado Que no No lo interview No lo interview V10 escribe la mayoría de sus canciones y las compone No, no, güey, fútbol, yo no estaba con mi tiempo Suena de pana, eso Suena de pana Suena de pana Lo reconozco, suena bien, suena bien Y aquí otro, Stray Kids, a ver Stray Kids ¿Tienen lírica en la web? Español Uh, está buena esta de pana La animación La animación de edit de Fortnite Oh, shiit Oh, shiit Oh, shiit Furry shit n-word Dijo Furry shit n-word Chambi me llaman así, me busco Diorosa actitud, una locomotora que corre violentamente Sobre la mía, qué específico Tío, güey ¿Cómo te definirías? Un auto todoterreno de 1987 Con ruedas 4x4 con chinoa El fin de un gruñón Ja Señor leñador Dese prisa y regreses Aquí todo está perfecto Grube un gruñón que se parece El vaso al guineo del puño levantado No, esta traducción está como al pico Google Traductor Ya en inglés debe estar mejor Ya en inglés debe estar mejor Ya esta güey supongo que está mejor Pero por qué Güey, por qué le dijo leñador No hay nada que cortar acá No hay manera de que baje mi ego Me dio un ción justa Ay, qué sonido Ya algo en el... O la bocina se pone más fuerte y más fuerte Hong Kong Ya, la voy a ver el pico La voz se pone más fuerte y más fuerte Hong Kong Ya, güey, es rico ¡Rigulo! Aquí vienen Los villanos hacen que mi sangre hierva y circule por todo mi cuerpo What? Todos los ojos se centran en los famosos... ¿Cómo puedo traducir? ¿Qué dice la güey en español? Espérate Español La mirada se hace a la reunión de los famosos expertos ¡Chucha! Le hicieron... Le dejaron peor po weón Le dejaron peor culiao Se pierde mucho más el contexto Bueno, cagados de frío pero... Nos quemaremos juntos... Para siempre Nos quemaremos... Cagados de frío pero nos cagaremos para siempre ¡Nos quemaremos para siempre! Sentido cero Droga cero Sexo cero por ciento Weón Weón Según los comentaristas igual buena canción Cero drogas Cero mujeres Solo rock Plásico Soy tú Soy tú Soy tú Soy tú Soy tú Soy tú Thunders Es como... Thunders... ¿Cómo se traduce esa mierda? Thunders... ¿Cómo se traduce esa hueá culiao? Thund... 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 Donda... ¿Cómo se traduce Thunders? Tampoco tiene sentido en inglés Thunders... ¿Qué sabían? ¡Hurro en inglés! ¡Hurro en inglés! ¡Hurro en inglés! ¿Qué sabían? El fan de los que son... ¡Hurro en inglés! ¡Hurro en inglés! ¡Hurro en inglés! No... No lo siento... Estoy cochino... ¡Hurro en inglés! ¡Hurro en inglés! ¡Hurro en inglés! ...Nada tiene sentido... Nada se conecta... Dicen... Hola, me llamo José, soy leñador... Nos vamos a quemar juntos hasta el infierno... Después nos vamos para el cielo... Después bajamos con Che Duhare... Después cantamos ping, pang, ping... Viene el coro, ojo, oh shit Cien millones de visitas ¿Por qué escuché esta weá? Porque estoy... Estamos analizando música Ahora analizo música No lo estoy desesperado, lo entiendo todo, Tami Lo entiendo todo, créame que sí, Tami Estoy muy gordita, quiero adelgazar No como más tortas, azúcar y pan Estoy muy gordita, estoy entusiasmada No como buena música, weón, busquen Lil Tule No como más tortas, azúcar y panadas Estoy muy gordita, voy de dieta en dieta Más para mi estilo no encuentro recetas Toda la semana comiendo verduras Y por las orejas me crecen lechugas Estoy muy gordita, quiero adelgazar Pero tanta detallada, guay, guay Cuánto más Esta es una letra de Travis y compara Será igual de mala la letra, weón Travis Scott Lyrics Ya, Psycho Mode A ver Puta, capaz que me caiga acá, po, weón De otro caso, yo he escuchado... Puta, ya Yo he weyado la letra Yo no he weyado nunca como se escucha la we Antes de leer esta mierda Contexto de K-pop No, pero weón, he weyado la letra Las canciones se escuchan de pana, culeado De pana, culeado Diez de diez, culeado Weón, no discuto eso La letra es una mierda Se baja el sol Y ahora hace frío Ahora es como sabemos que llegó el invierno Mi amigo probablemente lo haría por un cinturón Louis No sé, Louis Vuitton supongo, culeado Eso es todo lo que sabemos No sabe otra wey Le intenté mostrar No sé por qué te van a afunar Fue el pico ¿Quién me va a afunar? Imagínate que te importa Weón Nadie de Twitter podría hacerle nada a mi carrera Nunca Porque a usted no le importe Lo digo porque genuinamente pienso que las canciones se escuchan bien Pero las letras es como el pico A ver, a ver, a ver, a ver, calma A ver, a ver, espera A ver, a ver A mi me costó, me costó bastante Es que como que no están traducidos Porque ahí se como las cadenas El pico, el pico de grabación A ver, a ver ¿Arián Broly? Mi amigo Arián Broly Echame el pene ¿Qué es la traducción de mierda? Pro, pro, weón Probably 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 Hijo de perra A ver, pero I tried to show you Tiki, 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 tiki Hello Broly Astro No, eso es lo único que quiere hacer Nadie sabe traducir esta mierda, weón Eso es lo único que quiere hacer de verdad, weón What? Que, esperate Weón, que, es que son tontos, esperate Nadie sabe traducir, weón Eso es el canal de Lirica pido de pana Tiki, 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 tiki Tiki, tiki y tiki, tiki- tiki, 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 tiki ya sí sí vamos mi amigo haría lo que fuera con un cinturón de Louis Vuitton todo lo que sabe no le importa nada más pero si ya... ya 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 uno viola I tried to show yeah 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 mosaico 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 oh shit vamos oh shit vamos when they pull up they get me loose yeah jump out pull up es cuando llegan a hacerte mierda cuando estas afuera de tu casa con armas eso es cuando cuando llegan a es un puro... espera me sube no se si esta literal quiii give me the low give me the low give me the low give me the low oh oh wow tiene mas sentido que V10 tiene mas sentido que V10 pone Spine porque es muy mala yeah yeah man i'm back up popping with the cool i just landed in Chase B makes this pop like Jamba Joe's different color chains think my Jula really selling fruits y 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 No hay perreo, no se mate Quiere, quiere, quiere duro La llevo pa' lo oscuro Está caliente y al dente la desayuno Esa lady como flash A casa va duro Da vueltas de campana Güeyón, chas, no me piden que rapee, po Güeyón, no me piden que rapee, chas Como cinturón de judo, por eso Ya, no me piden que rapee, chas Creo que voy a enfermar Es que no sé lo que me da Cuando te veo pasar Ya, no me piden ¿Cómo que habló muy bajo, culiado? Uh, se bajó el micrófono, ahí está Le sube un poquito ¿Se escucha bien ahora? Ya, ¿cómo? No rapees Rape Oh, shit No, 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 no crees eso, güey No, no crees esa mierda, güey No rapees Ya, no me piden que rapees No, detrás 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 Pero hay que